Muestra diferentes emociones. Hay gente que sale enojada, hay gente que sale llorando, hay gente que sale molesta. Cada persona tiene diferentes emociones. Muchos se sienten identificados con todos estos cuadros, que son exposiciones de vida de niños, que son niñas reales. La exposición Infancias Interruptus de los artistas Agustín Castro y Agustín Portilla muestra la violencia y el abuso que se comete a las infancias. Aquí se puede ver la explotación, el matrimonio forzado, el sometimiento a la pornografía, el trabajo infantil, la migración, la obesidad, el hambre y el crimen organizado. Entonces son dos pintores que intervienen en la misma tela y es un llamado de atención. Se nos hizo muy relevante porque hablan sobre lo que está pasando, no actualmente, que ha pasado durante todos los tiempos, pero nadie ha volteado a ver a la niñez y a los jóvenes. Es toda la violencia que sufren los niños, las niñas y los jóvenes. Son 19 cuadros de gran formato y una escultura que se exponen en el Museo de San Cristóbal de las Casas bajo la gestión de la UNICACH. Esta obra está dirigida a los adultos definitivamente para que pongamos atención de muchos temas en torno a la niñez y que pocas veces le hacemos caso. O sea, la última obra está en los adultos con los ojos tapados y eso pasa. Sabemos que pasan muchas cosas en la niñez, desde los niños trabajadores, desde los niños explotados, el tema de migración es tremenda, el tráfico de órganos y esta obra eso dice, y muy claro, o sea, no hay nada subjetivo, o sea, es muy claro lo que está pasando con la juventud. En Infancias Interruptus, los artistas Agustín Castro y Agustín Portilla se fusionan con dos técnicas distintas para mostrar con personajes reales y de la industria del entretenimiento la cruel realidad que viven sectores de infancias con el fin de llamar a la reflexión. Hay niños que se sienten identificados y dicen, ah, mira, el niño está feliz, sobre todo este niño bolero. El niño está feliz porque está trabajando, igual que yo. Y siente uno la tristeza y siente uno, ellos lo venden de su manera, es la vida diaria de ellos. Es la realidad convertida en arte y es que en las últimas semanas en Chiapas han ocurrido dos hechos relacionados, las golpizas protagonizadas por niños en una secundaria en el municipio de Reforma y la muerte de Ulises, un niño de dos años de Tuxtla, quien perdió la vida tras los golpes que le dio su padrastro porque le molestó que estuviera llorando. La exposición Infancias Interruptus estará disponible para ser apreciada en el Museo de San Cristóbal hasta mayo de 2023, de martes a domingo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!